Muy buenas a todos, soy Alberto de Nomad Tech y hoy vamos a grabar en espejo con nuestra grabadora láser Ateon CO2 láser de tamaño S. En vídeos anteriores os hemos mostrado cómo trabajar materiales como madera, acrílicos, etcétera y en este caso os queremos mostrar cómo retirar la capa trasera de la zoge de los espejos y conseguir un resultado tan chulo como este. Antes de entrar en materia dale like a nuestro vídeo y síguenos en nuestras redes de Instagram, Facebook y Youtube. Este verano no queremos que te pierdas ninguna de nuestras novedades y trabajos que vamos a realizar con las máquinas. Para poder lanzar los trabajos ya sabéis que lo primero que tenemos que hacer es configurar parámetros de grabado, corte, velocidad, etcétera, etcétera. Pero antes de continuar quería recordaros que tenéis a vuestra disposición el portal de formación Nomad Academy en el que podéis formaros en tecnologías CNC ya sean de fresado o láser. Yo tengo por aquí ya preparado un poco los diseños que hemos trabajado en este proyecto y los tengo importados directamente en Ateon Design. Como veis tengo los retratos, un cuadro de los Beatles que me hubiera gustado hacer pero que no he tenido tiempo y este cuadro con mucho más detalle para que pudierais ver que realmente los trazos finos sí que los trabaja estupendamente en el cristal. Aquí podéis importar todo tipo de imágenes o vectores ya sea en formato SVG, PNG, JPG, etcétera y los vamos a poder configurar para lanzarlos en grabado o corte con nuestra Ateon láser. Me voy a transportar mi dibujo a mi área de trabajo que ya tengo previamente configurada que es de 500 x 300 milímetros. Aquí podéis ver un poco las medidas del lienzo de trabajo. Aquí veis que tengo un rectángulo en un tono granate o rojizo. Este es el tamaño de mi espejo de 200 x 200 milímetros. Le he dado un poquitín más. Aquí podéis configurar las medidas en la parte superior izquierda. Le he dado 205 x 205. Esto únicamente lo hago para poder después seleccionar todos los trabajos y que el centro del trabajo esté en el centro y de una manera muy sencilla tengo pues justamente mi área de trabajo que sería el espejo y justo justo en el centro he posicionado todas las formas y así me va a quedar simétrico y me va a quedar perfectamente centrado. Por supuesto al ser un espejo ya sabéis que tiene que ser si escribís algo de texto o incluso formas que os interesen que queden de cierta manera tenéis que utilizar la herramienta de simetría. En este caso como veis el nombre está al revés porque he tenido que hacer la simetría. De acuerdo es algo muy sencillo que podéis hacer directamente desde este programa. Para hacerlo tenéis que seleccionar todas las formas que queráis hacer simetría y os venís aquí a la parte izquierda de la pantalla donde veis todas las herramientas y en concreto este botoncito de aquí reflejo horizontal. De esta manera vamos a reflejar el dibujo que nosotros hayamos preparado. Una vez tengamos el diseño bien configurado y bien digamos proporcionado y centrado en nuestros elementos lo que tenemos que hacer es definir los parámetros de corte o grabado en este caso. Yo en concreto sí que me gustaría que tanto la cara como el logo tuvieran los mismos parámetros porque es el mismo material que vamos a grabar. De acuerdo por lo tanto le asignamos un color. En este caso yo tengo asignado el color negro que corresponde a la capa negra. Nosotros podemos asignar aquí colores y los colores se corresponden con las capas. Si yo selecciono otro color digamos que generaría una capa nueva e introduciría en esa capa nueva del color que yo haya asignado los elementos que tenga seleccionados. Y si hago doble clic sobre el modo o sobre la capa me aparece un nuevo menú en el que yo puedo configurar esa operación en concreto. Como veis nos aparece color de capa negro. Si para salida esto la traducción es un poco regulera. Esto quiere decir que si vamos a lanzar en concreto esta capa o no podemos activar o desactivar capas marcando el sí o el no en esta opción. Vamos a utilizar una velocidad x que en este caso yo he comprobado que con 450 milímetros por segundo la máquina va súper rápido y deja unos resultados lo suficientemente buenos para digamos que yo dar el ok. Y yo para el espejo he comprobado que a una velocidad de 450 milímetros por segundo y a una potencia del 25 por ciento que es la mínima para que me levante esa capa de azogue pues ya me da muy buenos resultados. Son los resultados que vais a ver en el vídeo. Por supuesto en este caso queremos un modo raster para que vacíe esa forma. No queremos un modo corte, no queremos que corte el contorno ni el resto de opciones que ahora mismo para este proyecto no nos hacen falta. La potencia quiero que grabe todo uniformemente de manera que le voy a asignar la misma potencia máxima que la mínima, en este caso un 25 por ciento del poder de la potencia total de los 40 vatios de mi AT-ONS. El resto de parámetros son para configurar en concreto esa operación de raster. Os recomiendo dejarla como viene por defecto pero sí que quizá podéis hacer pruebas modificando el intervalo. Este intervalo es la distancia entre una pasada y la contigua. En 0,1 milímetros de distancia entre pasadas queda bien para el caso del espejo. Incluso podéis subir un poquito a 1,15 y el resultado va a ser bueno igualmente. En cualquier caso también podéis reducirlo. Si para vuestro raster en concreto necesitáis que las pasadas estén muy juntitas porque habéis detectado que os dan mucho mejor resultado, pues bueno considerar reducir esta distancia. Tras esto ya tenemos configurada la operación de raster. En este caso, como os decía, yo me he generado un cuadrado que me va a servir para centrar a la que yo he asignado una velocidad de 400, en este caso va a ir súper rápido, pero una potencia mínima y máxima de un 1 por ciento. Por lo tanto no va a hacer absolutamente nada al material. No lo va a cortar ni lo va a dañar. ¿Cómo podemos cambiar el origen de la esquina que normalmente en opciones predefinidas viene en esta esquina superior derecha? ¿Cómo podemos pasar ese origen, que es el puntito verde, al centro del trabajo? Pues tendríamos que venirnos a configuración, configuración del sistema y aquí le decimos que el origen del cabezal láser, es decir, donde vamos a iniciar el trabajo, esté en el centro. El resto de parámetros por supuesto los dejamos tal cual. Marcamos el centro y ya podemos cerrar y el origen se nos habrá establecido al centro. Esto es el punto que tenemos que centrar. ¿De acuerdo? Por otro lado, a mí me gusta mantener las opciones de que el origen sea la posición actual, es decir, donde está el puntero rojo, donde nosotros coloquemos el puntero rojo es donde va a comenzar a trabajar. De una manera donde yo coloque el puntero rojo, ese va a ser el punto verde que nosotros vemos en la pantalla y no falla. ¿De acuerdo? Por supuesto vamos a optimizar los movimientos, que sólo nos grabe los dibujos seleccionados, de manera que si yo selecciono el logo, únicamente va a grabar el logo. ¿Vale? Si selecciono el logo y la cara, pues va a grabar el logo y la va a grabar. Y si selecciono todo, va a grabarlo todo. De esta manera vamos a poder tener trabajos en paralelo que en este caso no queremos grabar y podemos tener una sola mesa de trabajo, pero solamente grabar lo que nos interese. En este caso lo seleccionado que es lo que veis en pantalla. Y marcar que utilice el origen de esos dibujos. ¿De acuerdo? Porque de esa manera va a utilizar, ya os digo, este origen central. Y eso sería todo. Seleccionamos el dibujo y marcaríamos comenzar trabajo y la máquina va a comenzar a trabajar. Con ayuda de una regla alineamos las diagonales y marcamos ligeramente con un lapicero la zona central. Hacemos lo mismo con la segunda diagonal, de forma que el punto de corte de ambas líneas es el centro del cuadrado. Justo en este punto es en el que hemos de posicionar el láser rojo de referencia origen del trabajo. Una forma sencilla para alinear piezas y que los trabajos queden bien posicionados es colocarlos y mover el cabezal de un lado a otro. De esta manera sabremos si la pieza está bien colocada y alineada con los ejes de la máquina. Tras alinearla, movemos el puntero hasta el centro del cuadrado que hemos marcado. Justamente ahí. Utilizamos la función de enfoque automático de nuestra ATEON Láser para enfocar y concentrar la energía justamente en la superficie de la parte trasera del espejo. Bajamos la tapa de seguridad y lanzamos el trabajo. Como veis la velocidad de grabado en modo raster es muy alta, conseguimos muy buenos resultados en poco tiempo. Para que podáis ver bien cómo trabaja ATEON Láser hemos levantado la tapa y burlado el sistema de seguridad. Esto es muy peligroso, no tenéis que hacerlo nunca, únicamente lo hemos hecho con fines demostrativos. Tras eliminar la capa de azogue del espejo, esa zona queda transparente y el resultado es flipante. De la misma manera podéis grabar todo tipo de diseños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!